bienvenidos a mi mundo que mundo bienvenidos a mi universo hola a todos gracias por estar aquí en el canal de marcos barbas el que también es vuestro canal hoy traemos al padre de los padres a hoy traemos antonio aguilar primero reacciones ángela aguilar con su tema la llorona luego me dijisteis que tenía un padre llamado pepe aguilar y reacciones a su canción por mujeres como tú y me dijisteis otra vez que él tenía un padre llamado antonio aguilar y que por favor reaccionará a él y digo bueno pues tendré que hacer caso al público a la audiencia y reaccionar a él bien he descubierto que hay una familia llamada aguilar que es muy importante en méxico así que aquí ya se está convirtiendo un clásico de reaccionar a la familia aguilar así que escuchemos cómo canta antonio aguilar empezamos en tres dos 2 1 música ¡Suscríbete al canal! Canción para todos los padres que nos están viendo en este lindo programa Siempre en Domingo, los que están en el cielo y los que ya están vivos, que Dios los bendiga. La primera nota que da, que es el quien hace la entrada, es el quien entra y los músicos van detrás, que ha clavado la nota. O sea, mira que es difícil clavar la nota sin ninguna referencia y se nota todo lo profesional que es. Ha entrado él directamente ya, pero muy sobrado, es sobradísimo. Yo estoy aquí y entro ya, no me espero a la referencia de la nota de un músico. No, 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 que entro yo. Y como entro clavado y afinado al 100%, luego el instrumento que ya está afinado de por sí y toca, pues la nota suena niquelada. Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Sube muy bien a los agudos, va sobrado, o sea, lo clava todo súper bien. La canción, la canción tiene lo suyo porque al final esto es algo por lo que todos tenemos que pasar. O sea, es una canción para todo el mundo. Recemos porque todo esto dure lo máximo posible. Pero bueno, es así, es el ciclo de la vida. Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparados Casi como dos amigos Recorrimos Los violines parece que estén llorando conforme canta. Me gusta esa composición y esa melodía de los violines, como van llorando la letra. Hace el vibrato cuando le da la gana, lo mete cuando quiere y lo hace perfecto. Es que lo hace todo bien. Lo hace todo bien. Me gusta ese vibrato que tiene, como lo controla a cien por cien. Que bien suenan las guitarras y que bien que suena ese arpa, que bien colocado está. Cómo le da una melodía como más suave, que va muy bien con la letra de la canción y con la intención del artista. Cómo lo voy a olvidar Siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar Siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Para recalcar a su padre, hace como más fuerza en algunas frases cuando habla de él, sobre lo que le enseñó. Y es algo que está bien, ¿no? Para que esta canción sea más dinámica y el mensaje quede más claro con esos cambios de potencia en la voz. Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento Creo que estoy Protestant En este triste cantar En este triste cantar Sin Azure Qué falta Qué falta Me hace mi padre cómo lo voy a olvidar Qué falta Me hace mi padre ¿Cómo lo voy a olvidar? O sea, aquí traigo la versión vídeo padre al cuadrado Y bien, esta canción es muy emotiva por el mensaje Yo también perdí a mi padre hace ya 5 años Ahora 6 ya, en poco tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí estamos viviendo, luchando con el día a día Con esta sonrisa aquí en la cara Que no nos la debe quitar nadie Porque aquí somos los amos de nuestra vida Y no hay nadie más Sí, no, no hay nadie más Nosotros somos los dueños de nuestra vida A seguir, a seguir por los que no están Y bien, este ha sido el día de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Buena sería una suscripción Un like si os ha encantado, os ha gustado el vídeo Dejarme en comentarios vuestras impresiones Os recomiendo esto de aquí que os va a salir Y nada más Un besazo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao